Los sábados a la noche, Mirta es la única que pregunta lo que todos quieren saber. ¿Y ustedes creen que Cristina va presa? La gran diva de la televisión habla con todos en una mesa donde se tocan los temas más importantes del momento. Y el domingo, Mirta se pone al frente del clásico argentino por excelencia, donde todas las voces se hacen escuchar. Que se destape todo, todo. Porque ella no se calla nada y se anima a todo. ¿Cómo se llama esto? Me-sa-sa. 50 años de televisión, 50 años de Mirta. Prendete a la chiqui, prendete al 13, sí señor.